Ha sido el mejor año de mi carrera, pero no quiero que sea el mejor. Yo creo que hay más por venir y se puede seguir dando cosas importantes. Estando aquí en los Wolves, creo que me han dado la oportunidad de ser ese delantero importante del equipo, ser ese 9 titular, y eso creo que lo estoy aprovechando de buena manera. Era lo que a mí me hacía falta desde que llegué a Europa, sentirme ese hombre importante en el ataque de un equipo. Y bueno, hoy que lo estoy haciendo, como dices, he tenido grandes actuaciones y estoy a la par en cuanto a goles a muchos delanteros top mundiales. Pues no, yo creo que muy joven, tenía ya 23 años, yo creo que eso no fue. Tal vez fue un poco la adaptación, el venir de México a un fútbol nuevo más rápido, en el que tienes que pensar más rápido las jugadas, todo eso, te tienes que adaptar rápido. Empecé tal vez por ahí jugando algunos partidos, después, pues, no sé, dejé de jugar a partir de que metí mi gol. Sí, contra el Sevilla, el 4-0. Hubo ciertas veces que después de los entrenamientos hablaba conmigo, que yo estaba entrenando muy bien, que siguiera así, que tenía el equipo definido prácticamente, pero que si yo seguía así, mi oportunidad iba a llegar y bueno, eso se lo agradezco mucho, que siempre fue muy transparente y claro conmigo. Que en parte es gracias a él, a lo que viví en el Atlético de Madrid, a esa oportunidad que ellos me dieron de venir al fútbol europeo. Y como te digo, hoy estar aquí, pero sí, mi paso por ahí es de gran importancia. No sé, me gusta mucho el estilo de juego de Wandowski. Creo que también es muy bueno con los pies, es algo que también sabe jugar. No, bueno, siempre innovar, siempre hacer cosas nuevas. No siempre estar siempre haciendo los mismos movimientos o estar en el mismo lugar. Yo creo que hicimos cosas diferentes a lo que se venía haciendo y ahora este nuevo torneo igual. Nos costó un poco de trabajo al principio, pero agarramos una forma de juego ahora, encontramos la forma de cómo jugar. Para un jugador mexicano o para el mexicano en sí, sería algo casi prácticamente imposible. Si alguien paga esa cantidad de dinero por alguien, es porque los vale. Para mí sería una motivación extra saber que tengo que dar más de mí, hacer valer eso que están pagando por mí. Si llega a dar una transferencia así, bueno, sería una motivación más. El otro día platicaba con mi papá y decíamos, bueno, si algún equipo de los top 6 te quisiera aquí en Inglaterra. O sea, que sí, ahorita estoy en quinto aquí en los Wolves. Entonces estoy arriba de varios equipos que se consideran el top 6. Entonces, bueno, te digo, estoy de maravilla aquí. Sería ver las condiciones, sería ver todo, si me conviene a mí, si le conviene a los Wolves, al otro equipo. Todo, pero siempre y cuando sea para mejorar. A parte los Wolves pagaron 40 millones de euros por mí, entonces si me venden, prácticamente sería por una cifra mayor. No, nunca. Me quedo con buen sabor de boca. Me gustaría, si en algún momento regresara, probar lo que es de nuevo la Liga Española. En estos momentos yo creo que sí, apenas van 15 jornadas de la Liga, no se puede dar por victorioso a un equipo a estas alturas. Giorginho me parece que su estilo también es bueno y, bueno, Sergio Ramos, que también él sí, la mayoría los tira a la panenca. Entonces, bueno, grandes personas, grandes jugadores que Hugo Sánchez en su época fue increíble. Yo creo que no es para nada fácil ser campeón goleador en la Liga Española y menos serlo cinco veces. Es algo que siempre va a ser un jugador al que he admirado. De hecho, fui de niño alguna vez al estadio, al Santiago Bernabéu. Me tomé, tengo por ahí alguna foto con su bota de oro, con su foto que tienen ahí en el estadio. Bueno, el oportunismo de Chicharito, de estar siempre ahí en donde va a caer la pelota para meter el gol. Y de Hugo Sánchez, la chilena. Que me gusta este tipo de remates. Yo creo que desde niño los practico por él. Yo creo que este es mi proceso de aquí al Mundial. Tengo que aprovechar todo lo que venga, todos los partidos. Sí, yo creo que sí. Me ha tocado ser capitán una sola vez. Creo que lo hice bien. Creo que es una experiencia increíble ser el capitán de tu selección. Puedo llegar a ser un líder. Puedo llegar a ser ese jugador al que los demás sigan. Y yo creo que lo puedo hacer bien. Que no se desespere y que durante los entrenamientos siga trabajando bien. Si le toca jugar 3 minutos, 10 minutos, 15 minutos, los disfrute y los haga como si fueran los últimos. Tenemos un estilo de juego bien definido. Tener la pelota, salir jugando. Y tener la posición del balón. Salir a proponer el partido siempre buscando ganar. Sin tirarnos atrás. Si se mantiene este estilo de juego, se dan los resultados. Yo creo que la gente al final lo entenderá. Sí, yo creo que sí. Podría seguir. Si sigue yendo a la selección, es un jugador del que se puede sacar mucho provecho. Te digo, no por nada es el goleador ahora histórico de México. Es algo que está ahí, que los números lo avalan. Yo creo que sí es importante competir en las grandes ligas de Europa. Siempre va a ser importante porque es donde están los mejores jugadores del mundo.